Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a todas un día más al canal. Yo soy Elba, por si no me conoces, bienvenida. Creo que nunca lo he dicho en mis vídeos, pero si eres nueva por aquí y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, porque apoyarías un montón al canal. Creo que nunca lo digo, pues porque bueno, al final cada uno que haga lo que quiera, si quieres formar parte de este canal, pues bienvenida. Hoy os traigo un vídeo que me apetecía mucho grabar, que son mis favoritos del momento, productos que he estado utilizando mucho, porque me gustan mucho. Creo que os podrían gustar. Antes de empezar me gustaría proponeros, si queréis que haga un vídeo de preguntas y respuestas, sé que muchas chicas de las que me veis por aquí no me seguís por Instagram, yo por Instagram la verdad es que no soy tan activa, porque requiere de mí que yo sea constante todos los días, cosa que no va a suceder, entonces pues os lo pregunto por aquí. Si queréis un vídeo de preguntas y respuestas, si acumulo bastantes respuestas, o sea, preguntas para hacer un vídeo, pues lo haré, así que si me dejáis en comentarios preguntas que me queráis hacer, que os interese saber, pues luego hago un vídeo de preguntas y respuestas. Vamos a empezar por cuidado facial, que yo creo que cuando veáis este vídeo ya habréis visto mi rutina, pero bueno, vamos a empezar por ahí y os voy a enseñar un producto que para mí ha cambiado mi rutina, mi piel y todo en relación a la hidratación y es este producto de Laneige. Es un producto maravilloso, es un tónico y también es hidratante, o sea, como si fuera una crema hidratante, porque pone Moisturizer, tónico de hidratación. Es un producto que lleva ceramidas, con lo cual es muy hidratante. Tú te lo echas después de tu limpieza, tienes que agitarlo y vas a notar cómo queda residuo, pero residuo en plan como si te hubieras puesto una hidratante, cuando realmente no te has puesto ninguna crema hidratante. Entonces es un tónico muy 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 hidratante, muy humactante y me encanta, porque yo tengo la piel súper seca y si buscáis un tónico hidratante este es una muy buena inversión. Yo llevo ya con él, pues no te sé decir, pero igual 15-20 días probándolo y es que es un favorito para mí porque es que he notado un cambio brutal en la hidratación de mi piel. Se abre así y bueno, pues yo lo echo en la mano, lo muevo y directamente sobre la piel. Y ya veréis si lo compráis, me vais a dar las gracias por ese producto. Después os voy a enseñar este producto que le tengo a Morodio. ¿Por qué? Porque abriendo una de las cápsulas se me rompió, me hizo una herida bastante profunda en el dedo y se me han quedado metido dentro cristales en el dedo que me tienen ahora que sacar. Entonces os digo que tengáis mucho cuidado con estas cápsulas, que son estas. Me quedan estas tres. Yo las utilizo, pues una semana sí y una semana no. A mí, bueno, como las instrucciones, te pone que se deben usar solamente dos días, mañana y noche. Y cuando las utilizo es el único principio activo que utilizo, es vitamina C pura en el 15%, pero en este caso están en base a aceite, entonces son bastante aceitosas y nos gusta esa sensación tenerlo en cuentas. Yo lo uso porque al tener la piel seca no es algo que me moleste. Trae su gomita para meterlo y abrirlo y luego ya pues con el dosificador trae su rosqui, como una cosita para poner y os vais dando. Es verdad que a mí me da como para tres días, entonces el tercer día yo como que lo apuro un poco porque es que no sé si es porque yo tengo la cara muy pequeña o porque viene mucho producto o que tengo que echar más producto, pero a mí ya con lo que me he hecho me parece suficiente. Pasando a maquillaje, os enseño el colorete este en el tono pink de la edición limitada que sacó Charlotte Tilbury que se parece mucho al Pink Gams, bueno el típico, el famoso. Tiene formato espuma que a mucha gente no le gusta, pero es un rosa precioso, súper brillante, se extiende genial. Bueno es que Charlotte Tilbury que todo lo hace bien, las cosas como son. Después, corrector. Este me ha sorprendido mucho porque no tenía ninguna esperanza en el Shape Tape Ultra Creamy de Tarte. Lo compré en versión pequeñito como veis y ya me pedí el grande, o sea está de camino el grande porque hidrata, o sea es hidratante pero a la vez cubre muy bien la ojera porque yo buscaba un corrector que fuera hidratante porque por ejemplo el infalible de L'Oreal que es como el dupe de este pero en versión normal, pues eso, el Shape Tape normal es ultra seco y eso parece, no sé, en mi piel no. Y ahora me está gustando mucho difuminarlo con esta brochita de Sephora que es en el tono 05 que como que se adapta, no sé, como súper bien a esta zona. Lo deja súper bien integrado, no se nota los cortes. Es verdad que reduce un poquito la cobertura pero me está gustando mucho, súper suave esta brocha. Ya os diré qué tal la brocha que me va a llegar de Hourglass, que ha sido un caprichazo pero tiene muy buena pinta. Y ya por último de maquillaje, esta sombra que es una pasada, esta la tengo de hace tiempo pero como la uso tanto y nunca os la he sacado, como nunca os la he sacado, os la enseño ahora. Es de Danesa Myrix que es una marca bastante, bueno es un poquillo cara las cosas como son y es una sombra que es, no sé cómo explicarlo, es como un duocromo, no me quiero manchar pero para enseñaroslo, es que si no no me va a quedar de otra. Mirad, no sé si la cámara lo percibe pero se ve blanco pero luego tiene destellos en muchos otros colores y es una pasada, siempre que me la pongo alguien me pregunta. Es purpurinosa pero, pues es que es una pasada, tiene tonos verdes, rosas, lo puedes utilizar en el lagrimal como en todo el párpado, como solo en el inicio y luego otra sombra. Es un producto caro pero que da mucho de sí, yo lo tengo de hace mucho tiempo y este es el tono Twin Flames, bueno os lo dejo por ahí, que yo me imagino que esté enfocando, ¿vale? Es esta sombra y el tono es Babe, Bye, Bye. Ese es el tono. Me encanta, creo que un look sencillo con los labios rojos y esto en el lagrimal, eso no tienes nada más que hacerte. Pasando a cuerpo, no es ningún misterio que Rituals tiene las mejores mantecas que he probado. A mí la que más me gusta es esta línea que es la de Milk y Cherry Blossom. O sea, tú te echas esto y aparte de hidratarte como nada, porque es súper densa, mirad como lo tengo. O sea, hueles como en mis mismos ángeles, o sea, todo esto se queda impregnado en tu piel y cuando pasas por al lado de alguien, huele. Te huele luego la ropa, es como un perfume en formato crema que yo creo que no será ninguna novedad para muchas de vosotras, pero por favor, no deja de ser un súper favorito que la he comprado en verano y todavía me dura y la pongo mucho. Y por último, en cuanto a belleza, tengo que enseñaros la última incorporación a mi cuidado de pelo que es esta mascarilla de Suemura. Yo tenía muchas ganas de probar la de Suemura, que es verde, que es la reestructurante porque yo tengo el pelo decolorado, pero aún así lo tengo muy hidratado. Pero está ultra agotada y en Seforo hacían un 30% de descuento y aproveché para hacerme con esta, que es para pelo seco. Hay muchos tipos de mascarillas, también tienen shampoos, acondicionados, pero yo necesitaba una mascarilla. Que yo creo que me gustaría más la verde, porque es por el tema que os digo de reestructurar el cabello y después una decoloración, pero esto, al pesar de no ser para cabello decolorado, es una fantasía. O sea, noto el pelo, que me aguanta mucho más limpio. Y me digas por qué, si no tiene nada que ver. Eso sería el shampoo. Huele, o sea, tú te estás echando esto y huele a lujo. Es que no sé cómo explicaros. Se queda en el pelo y huele genial. Luego no hace falta casi ni desenredar el pelo. No sé, es una pasada. Es verdad que son muy caras, pero creo que merecen la pena. Por lo menos esta que yo he probado, que es la naranja y es para cabello seco. Un 10, de verdad. Tengo muchas ganas de que se me acabe solo para probar la verde, porque creo que va a ser muchísimo mejor. Yo es verdad que me la dejo 5 minutos puesta, intento que esté 5 minutos puesta cuando me lavo el pelo. Y a veces, incluso después, me echo el acondicionador. Porque la línea que yo estoy usando de pelo es la morada de Kerastase. Pero la mascarilla morada de Kerastase para rubio se me queda muy corta. Entonces, por eso necesitaba algo más hidratante y que me dejara el pelo más brillante. Y se nota muchísimo. Y ya por último, pasando a moda, os voy a enseñar dos cosas que están siendo mis favoritas y que las estoy poniendo mucho últimamente. La primera, y no va a ser ninguna novedad, yo creo para muchas de vosotras, son mis botas de Latous. Bueno, no son Latous, son LT. Es que hay otra marca que se llama Latous y siempre me confundo. Es LT y yo las compré en el corte inglés. Me han salido muy buenas. Y tú te pones esto con una falda, con un vestido, con un vestido largo, con un vestido corto y todo se ve como muchísimo más elevado, más arreglado, más elegante, más todo. No sé cómo explicaros. Me parecen preciosas, se adaptan súper bien, son súper cómodas a pesar de tener 7 centímetros de tacón y son piel y me han salido buenísimas. Y creo que unas botas de este estilo elevan cualquier look que te quieras ver, siempre que te quieras ver, pues arreglada, lógicamente. Fue un regalo de mi madre, que mi madre siempre me hace unos regalos 10. Y otro que me hace regalos 10, pues es mi novio. Y me regaló este bolso que le he puesto y le estoy poniendo, bueno, es que le pongo muchísimo. Es este bolso de purificación en piel. Es una piel, bueno, es que Puri para mí creo que tiene muy buena piel en relación cálida-precio. Es como una piel, no sé cómo explicaros esta piel, pero es que esta piel es maravillosa, súper bonito, súper arreglado, pero te sirve tanto para looks arreglados como para looks informales, con un vaquero y una deportiva. Le da un toque, lo puedes llevar cruzado, lo puedes llevar colgado, es muy grande, a pesar de ser un tamaño perfecto para mí. Es un tamaño mediano perfecto. Y este es mi bolso favorito del momento y es el que más estoy poniendo. Y eso que el de Polem también lo pongo mucho. Bueno, chicas, ahora editando el vídeo de este domingo me he dado cuenta que el último clip donde me despido de vosotras, pues no está. No sé qué ha pasado, se ha borrado, no sé si nunca se grabó, no sé muy bien, pero bueno, no quería despedir el vídeo así como se quedó en el último clip. Y nada, por aquí me despido de vosotras. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos muy pronto la próxima semana.